Llegar a los diferentes lugares del Valle de Lili es muy fácil hoy en día, porque en la zona se han venido desarrollando grandes vías y diferentes puntos de acceso, además de amplios andenes, parques, ciclorrutas y por supuesto las paradas y estaciones del mío, claro además de todo lo que ya había en la zona. Colombia es una maravilla, estoy exactamente en la avenida Simón Bolívar con Carrera 99, una zona de gran desarrollo vial. Esta es una zona con un alto potencial de valorización y aquí encontramos un exclusivo conjunto residencial de la constructora Jaramillo Mora, llamado Platino Element. En Platino Element encontramos tres tipos de apartamento, Light, Duo y Classic. Cada uno tiene tres tipos de acabado, minimalista, contemporáneo o industrial. Vean esta maravilla, espacios amplios, bien iluminados, independientes. Aquí está la cocina, el comedor, la sala. Síganme, va a ver una cosa increíble. Esto es el balcón, perfecto para poner una mesita, una hamaca. Esta es la habitación principal. Mirenla. Obviamente tenemos el vestier y el baño de la habitación principal. Qué acabados tan bonitos. Sigamos por acá. Habitación número uno. Habitación número dos. Es decir, tenemos tres habitaciones. Estas dos y la principal. Miren esto. Y acá tenemos un estudio o estar de alcobas o en lo que queramos convertirlo. A mí me encanta. Veamos. Tenemos el baño auxiliar. Y por supuesto, tenemos tres baños. El baño principal, el baño auxiliar. Y aquí tenemos el patio de ropas. La zona de lavado, la zona de lavandería, la zona de ropas, como quieran decirlo. En Platino Element contará con una torre de 15 niveles que será construida en dos etapas. Una de 144 apartamentos y la otra de 112. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!